El título de este comentario, Pase en Negro. Cuando se está buscando sanear un cuerpo policial que ha sido contaminado gravemente en los últimos años, todos los sectores deberíamos de tener conciencia que a este objetivo tan delicado como peligroso, todos debemos aportarle nuestra mejor cuota de cooperación para lograrlo. Pero, cuando corría los primeros tres meses del año 2008, mientras salíamos de un foro Plan de Nación en el Canal 10, tuvimos una conversación de pocos minutos con el entonces Ministro de Seguridad General Álvaro Romero, ya fallecido. Aquel día, por la mañana, el General Romero citó al Estado Mayor y a la oficialidad de la policía en Casamata, con el propósito de que, comenzando por el Ministro de Seguridad y sus más cercanos colaboradores, toda la oficialidad de la policía deberían de someterse a la prueba del polígrafo. El General Romero les había dicho a los oficiales del Estado Mayor Policial que era imprescindible someterse a esa prueba de confianza, debido a que la sociedad mantenía un estado de harta sospecha generalizada sobre toda la institución policial. Aquel día, cuando nos reunimos para grabar el foro, el General Romero venía sumamente preocupado. Me confió que venía aterrado. Cuando le pregunté cómo había resultado la prueba, Romero nos dijo que la prueba al final no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque cuando se iba a conectar al aparato, al primer oficial, se puso de pie y dijo que ninguno de los ahí presentes podía pasar la prueba. A este oficial lo secundó otro que se pronunció en iguales términos. Ambos le dijeron a Romero que todos los que estaban en esa sala recibían dinero de algún sector, sin especificarlo. Aquel día, según nos dijo el General Álvaro Romero, fue el día más negro de la policía, porque los oficiales en conjunto rehusaron someterse al polígrafo, y en un pase negro prefirieron confesar que estaban ligados a diferentes sectores que les remuneraban con sumas de dinero. El ministro de Seguridad Álvaro Romero, un hombre íntegro e intachable, a los pocos meses jueces santiado por el presidente Zelaya, por no haber impedido una acción que agentes de la DEA llevaron a cabo en la residencia del entonces gerente de un hotel Marcelo Chimirri, de donde se llevaron cierto material que aportaba pruebas cuyo valor y contenido se desconocen hasta ahora. No es fácil llevar a cabo la depuración de la policía, y las acciones para lograrlo pueden provocar diferentes interpretaciones, aunque la más común es la del pueblo hondureño, que a estas alturas está harto de los desencuentros que hay entre las instituciones que no permiten que avance el proceso de depuración. Para descubrir las implicaciones de los altos oficiales con organizaciones criminales, hay que recurrir a la investigación, y para esto hay que hacer uso necesariamente de los sistemas técnicos que permite la ley. No hay sabios ni magos que digan que oficiales y que policías están mezclados con la maldad. Y aunque hubiera sabios en este campo, que Honduras no abundan en ningún campo, las pruebas técnicas para la investigación se usan en todo el mundo. El asunto está en que las instituciones deben adoptar el mayor de los cuidados en este delicado proceso para la depuración de la policía. Hay que comenzar evitando caer en la borrachera del protagonismo, porque cuando un caso como este ocupa los espacios de la prensa nacional, el consumo mediático amenaza con convertir en algo trivial un asunto de tanta urgencia como es la depuración de nuestra policía. Con esta depuración está en juego la seguridad de los hondureños, que en los últimos años se ha perdido, sino remitimos a la cantidad de personas muertas que ante el mundo nos expone como el más violento de los países. Una prueba como la del polígrafo a la que rehusó en pleno la oficialidad policial en el 2008, como nos reveló el ministro Álvaro Romero, es una herramienta importante que contribuye a identificar la salud profesional del policía. Es la prueba de la verdad contra la mentira, por lo que los expertos le llaman detector de mentiras. Puede que no dé toda la solución, pero el polígrafo tampoco es una especie de yugo que guillotina emocionalmente al individuo. Usar el polígrafo es una práctica normal en todo el mundo que aterra a quien algo oculta, pero no intimida a quien nada bebe. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy miércoles, 10 de octubre del 2012. Buenas noches.